El combate convoca a partir de marzo a las paritarias para ir viendo la paritaria de todo el año, o sea, para hacer los recursos económicos para los trabajadores a lo largo del año. Nosotros también hemos puesto aquí en el mes de enero el 25% al básico de todos los trabajadores. Gracias. En el año 83, un poquito más acá, fueron abriendo caminos y luego si quedábamos con esa aplicación no nos andaban muy pequeños. Entonces tenemos que plantearlo en esto, y luego también que en el ánimo de cada uno de ustedes está también en esto, en ser también solidarios con todos ellos. Así que por eso que en esto planteamos el 25% de aumento al básico, que lo van a comparar ahora en el primer día de febrero, plantear para febrero la actualización, la actualización de todas las asignaciones familiares y escolares, y en paso convocarnos nuevamente a una paritaria para ir viendo todo lo que ha aclarado, como se queda declarado para bien o para mal, como nosotros enfrentamos con lo nuestro, con lo que nos pueden dar, todas estas personas que realmente ameritan al trabajo de nuestros trabajadores municipales y trabajadoras municipales en todo lo que hacen. Nuestra municipio ha venido a funcionar por lo largo de este tiempo, ha sido realmente con ustedes. Como ustedes son, conforman por una nueva administración, por un nuevo servicio, por un nuevo organización con nuestra población. Entonces, esto es lo que creo que también tenemos que hacer cuando nos toca la parte de conducción, estar atentos a esta situación. No sabemos qué va a acontecer, inseguridades, o también como puede ser, angustia, como por no saber qué puede pasar, pero lo que sí es cierto es que no nos vamos, o no nos vamos a soltar nada. Vamos a seguir trabajando con todos para tratar de mejorar todo lo que va a hacer que va a hacer nuestros recursos. Y en esos recursos, casi el 50% de nuestros recursos que ingresan son más en salario, más en más salario. Entonces, hoy, aquellos que pudiendo pagar, no están pagando, los vamos a invitar a que lo hagan. Porque es una obligación el pagar las tasas municipales. Más allá que a lo mejor, como se dice, no son todos los que quisiéramos, o que quisiéramos. Y esto lo vamos a mejorar. Vamos a poner todo lo que importa, porque estamos seguros que todos nuestros trabajadores quieren que esto vaya bien. Porque este es nuestro lugar en el mundo, este es el lugar que hemos elegido, y este es el lugar donde nuestros hijos también trabajan. Somos Radio Noticias.